Vecinita, vecinita, pero es tan bonita y tan sola. Es lugareño, otra vez. Ah, espero bien, me gusta que le haga los mandados. Ah, ya quisiera. Mujeres, entre más enojadas, más atrevidas, ¿va, compadre? Que, 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 que cabal. Que, que, cabal, cabal, hable bien usted. Mire, es la más enojada, pero es la que yo considero que está así, más, es, degustable. ¿Qué, que, que cree usted de don Juancito? Sí, sí, yo considero que sí, que es la que está aquí, a mi nivel, a mi categoría. Pero es que no, 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 no sé, don Juancito. Esa caballota necesita que la más, amastree bien un buen potro. ¿Qué, qué cree usted? Sí, no, no, no creo, no, estoy seguro. Pero es que no, 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 no sé, don Juancito. ¿Y cómo que no sabe? De, 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 de lo, 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 lo que usted tiene, se ha planeado. Mire, fíjese que a mí se me está ocurriendo algo. Yo allá desde hace un montón, me la traigo aquí bien clavada en la mente. Se me está ocurriendo un plan. ¿Y si vamos a, a, a vigiar a la pesquita? Pero, pero es que no, 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 no es adecuado, don Juancito. No, si nadie, si nadie se va a dar cuenta, nosotros vamos a estar ahí espiando. O sea, solo viendo el, 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 el horizonte, va. Pero es que, que. Esas curvas. Es que tú te vamos a decir, es que eso no, no, no es debido. No, no es debido. ¿Y cómo es que sí vamos a preguntarle? Va a ser algo que ya no se van a dar cuenta. Pero sí, sí, sí. Y si no, 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 no nos cachan, don Juancito. No, pero no nos van a cachar de lejito, usted. Con un taquito de ojo que nos echemos, no perdemos nada, usted. Pero, ¿sabe qué? Yo considero que de todas, de todas las, las vecinitas, a mí me gusta más la arelita, usted. ¿Qué, qué cree usted? Sí, para mí es el voladito que yo considero que está así deseable. Bueno, yo la que veo así como desdeseable es la cacarola Cacarola, usted Realmente a veces yo no sé si usted quiere decir un halago o una ofensa a las mujeres Pero es que lo que pasa es que ahí el problema es que no me dejan de terminar, don juezito Es que a usted se le muere el momento Ya ve que se le pega No le digo, pues tanto tiempo está con usted, se pega, ¿cómo no me va a pegar? Los maridos te empiezan a las personas Dios dice, hay que andar entre la mierda o se le pega Pues sí, se le pega algo bueno entonces Mire, yo considero que sería bueno cuando ellas se vayan a la casa Como nosotros ya conocemos donde tienen sus cosas Ir a espiarlas, usted no se preocupe, usted nunca ha estado así con una hembra de verdad No, 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 don juezito ¿Nunca ha tenido novia? No, 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 pero yo siempre he sido prudente, don juezito No, sí, sí, igual nosotros vamos a ir a ver, no vamos a ir a hacer nada indebido O sea, así de lejito, a ver cómo está el panorama Pero realmente no va a ser nada del otro mundo, además Una miradita no hay que negársela a nadie Y con ver uno no le quita nada Entonces un cosa mía, abuela Híjole, mire, no le digo Ajá, porque tan bonita y tan sola Ay, usted no se ha ido todavía No, yo aquí estaba, pues usted pasó No le digo, pues Con mirada, yo sé que a las mujeres yo le gusta Lo único que se hace será difícil conmigo Bien, usted siga picando ahí a ver qué le pasa Pecita Mira, no le digo, para allá va, mire, de lejos yo sé qué decir va Hogareño y todo va, pero tiene lo suyo Sí, sí, yo creo que por los mandados le puede decir que sí No, si aquí necesita, si aquí duerme y aquí descansa Ahí van las mujeres, les gusta hacerse la fácil Pues bueno, entonces ahí estamos nosotros Vámonos pues Pero vámonos por el lado de la cancha, véngase Tranquilo A ver, qué, qué, qué Por el lado de la cancha, véngase Mira, esta carta tiene un toste Sí, pero le miento, así, diferente Pero jamás Bien raro, verdad Jamás me había mandado una carta a mí No, pero solo usted las envía, ya sabemos, verdad Que a ella le gusta hacer Mira, usted no sabe, así que no opine Cómo no, yo sé porque usted me ha dicho Yo no he mandado cartas, yo mando mensajes por internet Pero usted me dijo, yo soy así, creativa y decoro cosas Mire, como usted dice, ya estoy adulta En el tiempo de que iba al bachillerato Mandaba cartas porque si era detallista Daba unos portacaminos, unos así Así se llama eso Pero como usted es el año de la Ya sabe, ¿verdad? ¿De la qué? ¿De la qué? ¿De la qué? O sea, uh, es viejita pues O sea, ¿qué se va a dar cuenta de eso? O sea, jamás Por eso me debe respeto Porque yo soy mayor que usted A la señora se le debe respeto ¿Verdad, prima? Por eso le digo que no entiende lo del portacaminos O sea, no sabe qué es eso Porque en su tiempo Nada que ver En su tiempo eran cartas tradicionales así Y en cambio nuestro tiempo es esperen Sí, yo sé, yo sé, Carolita Yo, yo entiendo Pero mire, lo importante es que nos mandaron unas cartas que están súper bonitas Ella es especial Especial, ¿cómo que lleva ahorra ahí usted? ¿Qué pasó? Léala No, yo no la voy a leer ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas Leerlas a solas, como dicen, ¿verdad? Pero si ustedes quieren leerla, yo puedo escuchar No, porque usted no puede escuchar Así como usted no quiere que escuchemos la de nosotros Es obvio que usted no va a escuchar Ajá, ¿la de usted? No, vamos a escuchar No, vamos a escuchar Ah, ¿qué tal, López? No le entiendo O sea que si usted no quiere que escuchemos su carta Tampoco usted va a escuchar la nuestra Bueno, entonces me voy, voy a ir a leerla Y si me va a ir a leerla, les aviso Es que es que es curiosa Mentira, lo voy a decir ¡Chutes! Usted ya Miren A saber, pero yo voy a leer la mía ¿Quiere que ella la lea? La mía Sí, lo mismo dice Sí, ve A ti también Tareli dice Ve Guarda el secreto, todo será divertido Estás invitada a un picnic Ponte ropa sexy Que iremos a la quebrada Atentamente Tareli Esta mujer No sé qué va a hacer Pero bueno, yo voy a buscar mi vestuario Porque soy la más Super respeta Ya sabe que dice Lo de mi prima también Porque es distinta Lo mismo a decir Usted ya se hace la Ay, la agrandada Y qué va a andar sabiendo O sea No pues Así que yo voy a buscar mi ropa sexy Como dicen ahí Sí, porque Uy, miren el teléfono Ahí lo dejas Ve, ahí se lo van a robar Como se lo ve el teléfono Fierta Yo como el libro Ah, no sé Pero lo de las manos Guarda el secreto Y todo será divertido Estás invitada a un picnic Ponte ropa sexy Que iremos a la quebrada Y a usted le ha mandado eso también Atentamente a Areli Sí, a Areli dice Y eso ves Sí, eso Es extraño Está bien extraño eso ¿De qué se tratará? Me pregunto si les habrá llegado También esta carta A las otras vecinitas Pues no sé Pero a mí Me la hicieron llegar Y yo no entiendo Pero de que va a ser divertido Pero ¿Por qué vamos a guardar El secreto? El secreto No entiendo, vea Está algo Ajá Porque si nos han Nos han mandado a todas Bueno que no sabemos Si ahí están Qué extraño Ponte ropa sexy Que iremos a la quebrada Y usted sabe ¿Quién se la mandó? Pues sí Aquí dice Atentamente Areli No pues sí A mí me la llegaron a dejar ¿Quién se la llegó a dejar? Y allá venía yo De donde mamá Miriam A mí por ahí Me la pasaron Mira Y le llegó la cartel Pero no entiendo Qué extraño Pero o sea ¿A qué hora? No dice ¿Dónde es el punto de reunión? No dice nada Que ropa muy sexy Poco sexy Bueno pues si es ropa sexy Yo digo que un chorcito Está extraño Demasiado extraño eso Vecinita Violeta ¿Y entonces? Y la vecina Areli No me parece muy extraño Porque la vecina Areli No es así mucho De que nos va a andar Invitando a nosotras No Ni que fuera la vecina Vilmita Usted que hace sus excursiones Y ahí toda Pero ella Está bien extraño Pero bueno Yo voy a buscar Miriam Igual yo también La voy a buscar Así como cuando fuimos A los chorros Bien sexy Todo sexy Sí Yo creo que más Fíjense Porque ahí vamos a estar Como ya ¿Y si los vamos a buscar? Pues sí Vamos a buscar La ropa Bueno pero usted Primero ya su casa Y yo la mía Sí Primero Voy Fui a la tienda Y no había el consomé Que me voy a pedir Abuela no había el consomé Que quería Ya durmió ¿Qué es eso? Una carta Y eso que aquí ni correo Hay que yo sepa En San Lorenzo Menos yo ¿Qué? Voy a andar teniendo Dice Guarda el secreto Y todo será divertido Estás invitada A un picnic Ponte ropa sexy Que iremos A la quebrada Atentamente Vilmita de Reyes Vilmita organizando esto Qué raro ¿Y para qué? ¿Con cuál será El objetivo? Ropa sexy Yo acá Bueno quizás Con un short Tal vez Pero Una carta ¿Y qué le costaba Decirme eso A mí ella? Está raro Le voy a preguntar A mi abuela Quizás con la Porque yo creo que dormía Cuando despierte ¿Quién habrá dejado esto? Vecina Mira Hola vecina Mira que me acabé Me llevan un correo También a usted Fíjese que Fíjese que No sé Qué es lo que pasaba Ya lo leí Pero es bien raro Pero Sí Y que ropa sexy Picnic No sabía que aquí En San Lorenzo Hacían eso No ni yo Y en la quebrada Distinto Hubiera sido así Un campo O algo así Ajá Pero bien raro Porque yo Allá en la ciudad Este Como decían Allá Casi no hay cancha Pero no sé Si será diferente Lo que dice Pero igual no lo voy a decir No sé La mía se dice Picnic Y ropa sexy Y que guarde secreto Dice Que va a ser muy divertido Y dice en la quebrada También Pero bien raro Bueno El punto es que Yo voy a ir a buscar Mi ropa sexy Digo yo Que tengo Digo yo Yo Casi no tengo Pero un show No voy a machi Porque no sé Cómo será eso Pues sí Yo me imagino Que a comer Algo Pero bueno Mira vecinda Me voy Porque voy a ir A ver Voy a preguntarle A la vecinda Entonces ahí Vamos a descubrir Por qué Han hecho Bien raro Este volado Vaya Nos vemos